Si las fuerzas de seguridad no se terminan de poner de acuerdo, porque incluso el tema de los distintos distritos van a aplicar distintas medidas respecto del DNU, más allá de esas cuestiones formales, el tema es cómo nosotros nos prevenimos, Claudio, ¿no? Me parece que el doctor Santa María además siempre dándonos el ejemplo con el barbijo que usa de manera permanente. ¿Es importante tener en cuenta el barbijo a esta altura? Doctor, gracias por estar. ¿Cómo les va? Gracias por la invitación. La verdad es que es fundamental el tema del barbijo, por eso lo uso cada vez que ustedes me invitan y todo el día cada vez que salgo. Eso ha hecho que desde marzo que salgo a trabajar del año pasado, he tenido la suerte de no infectarme, tengo una sola dosis como personal de salud. Todo el personal de salud nos prometieron dos dosis y no nos dieron dos dosis, quiero decirlo claramente. Y ustedes decían algo muy importante recién, que la gente también decía, faltan vacunas y ahora la vacuna que se está aplicando. Yo ayer leía porque la gente dice, pero nos dieron una sola dosis de la vacuna china, la Sinofan. El manual oficial del Ministerio de Salud, del vacunador de la vacuna Sinofan, dice claramente que hay que dar dos dosis para que sea efectiva. O sea, dimos una sola dosis, hoy sabemos que es menos efectiva, postergamos la dosis, con lo cual la verdad que estamos en problemas serios. Claro, sí, preocupa porque justamente digo, es raro que un país tan hermético como China haya tenido que salir a admitir que tiene menos efectividad, ¿no? Se han hecho, muchos profesionales de salud han hecho chequeos de la vacuna y esta vacuna no genera los anticuerpos que prometía. Digo, oficialmente prometía, con dos dosis separadas, solo 28 días, eso es lo que dicen oficialmente. Eso tenía que dar entre el 71 y el 79%. Ahora salen a decir que hay que dar una tercera dosis y que la eficacia es mucho menor. Y recordemos que la inmensa mayoría de los argentinos tienen una sola dosis y el gobierno, arbitrariamente, y sin datos científicos, las postergó tres meses porque no hay. La realidad es esa. Doctor, ahora vamos a analizar con la información de los datos de hoy, si estamos frente a una posible tormenta perfecta en el sentido de, tal vez un colapso sanitario o no, que puede llegar antes de lo contemplado incluso por las autoridades, la falta de vacunas, ahora la debilidad de las vacunas, el pico de contagios que ya es muy superior al del año pasado. Pero si miramos los datos de hoy, vamos a poder tener información bien concreta, me parece que van a aparecer aquí en pantalla. Ahí tenemos la cantidad de, por un lado, mirá, a ver si está en la pantalla de atrás, contagiados, 15.262, total, el total de confirmados 2 millones y medio, 2.532.000. El total, entiendo que de la semana, 241.000, este es un dato de los contagiados, entiendo, como total activos, ¿no? Y los recuperados que siguen siendo muy altos, sin embargo, esta curva, que casi todos coinciden, va en crecimiento. ¿Hasta cuándo va en crecimiento? ¿Hasta mayo? ¿Hasta junio? ¿Qué tenemos que mirar hacia adelante, doctor? Mira, te voy a dar dos datos muy importantes de lo que vos estás contando con los datos de hoy. En los últimos siete días, los casos aumentaron en la provincia de Buenos Aires el 69%. 69%. Y en capital, el 50%. Pero en el último mes, en la provincia de Buenos Aires, los casos aumentaron el 260% y en la capital, 208%. Y te doy dos datos, es decir, ¿dónde estamos? El tsunami ya empezó. Anoche, la titular del PAMI, Luana, tuiteó... Luana Bornovich. Me dejó muy preocupado que tuitee que no hay camas de terapia intensiva para los pacientes de PAMI. En capital y en el conurbano bonaerense. Digo, que la titular del PAMI le diga a los jubilados, no tengo camas, cuando tuvieron un año y pico para preparar el sistema, no los vacunó, usamos la vacuna para los jóvenes, no para el 83%. Los muertos son mayores de 60 años. Y vacunamos a los pibes de la cámpora, de los concertes, a los amigos, a los hijos de, al amante de... ¿Sí? Digo, y ahora se preocupa. Digo, que ella lo diga es muy preocupante. Porque le está avisando, mirá, si a tu abuelo le pasa algo, a tu papá le pasa algo, no tengo camas. Claro. Y otro dato muy importante, la ocupación de camas de terapia intensiva del sistema privado está entre un 93% y un 100%. Cuando alguna autoridad nos dice a nosotros, es el 59, el 60, nos está mintiendo. Porque es una verdad media. 59, 60 es la ocupación de coronavirus. Pero la gente se enferma de otra cosa. La tengo que operar, tuve un accidente con la moto. Tengo un tipo que tuvo un ACV, alguien que tuvo un infarto. O sea, no hay camas de terapia intensiva. Y los contagios, como vos contabas recién, no paran de aumentar. Ahora, doctor, ¿por qué, digo, estamos teniendo faltas de unidades de terapia intensiva, pero tuvimos también una cuarentena muy, muy larga, que supuestamente ponía a punto, ¿no?, el sistema? Y usted lo decía recién, la cosa está complicada. ¿Qué falló en el medio? ¿Por qué estamos otra vez en este punto? Mira, te doy dos datos. Pusieron más camas, es cierto, pero no hay más médicos de terapia ni enfermeros de terapia. Una cama, yo pongo una cama, un respirador, le pongo un monitor, no es una cama de terapia. Si arma un hospital de campaña, no es un hospital. ¿Qué falló? ¿Por qué fracasamos? Fracasamos, porque no hay un plan. Un plan tiene que tener, yo te traje uno para, veas, uno de los posibles planes, pero este gobierno no escucha otras voces. Tiene 12 puntos. Una medida. Corto la circulación a la noche. ¿Vos creés que el virus no circula de día? Claro. Dejo que la gente viaje hacinada en el transporte. Contagia. Hoy en la nación hay una animación fantástica de cómo contagia el transporte. Digo, todos sabemos, ustedes lo muestran todos los días, que la gente viaja hacinada. No tenemos vacunas, no hay educación. Un presidente con las dos dosis por no cuidarse se vacunó. Eso que decía la señora hace un ratito, no nos dan el ejemplo, es vergonzoso. Los vemos abrazarse, besarse, comer, y a nosotros nos echan la culpa y dicen, quédense en tu casa. Ahora, dicen que la pandemia ha de dejar muchos cambios en el mundo y pone en jaque a todas las disciplinas. La que mejor ha salido es el mundo científico. Y la peor por ahora, según consideraciones de algunos analistas, son los políticos, que no pueden gestionar ni siquiera los descubrimientos científicos que son las vacunas. Entre nosotros, la mala gestión de la pandemia durante el año anterior no reveló mejores posibilidades para este año. Y en ese sentido, ¿dependemos de lo que haga la gente? Mirá, nosotros teníamos supuestamente un gobierno de científicos que tenía un ministro que era jinés, que decía que el virus no iba a llegar, cuando todos sabíamos que viaja en avión, porque viaja con las personas, no es que el virus viaja en avión. El ministro mandó a vacunar amigos. La ministra Carla sabía, Bisotti, no puede no desconocer, y no compraron vacunas. Y hay quien dice que desoyeron algunas ofertas de Pfizer o de otros que ofrecieron vacunas. Sin vacunas no tenemos protección. Tenemos 7 millones de vacunas y vacunamos solo con una dosis a 4 millones 200. Y solo tienen dos dosis 700.022 argentinos. ¿Cómo se explica eso? Creo que es la mala gestión política. La verdad, por eso, como decía recién, en tres semanas vamos a estar peor. Yo lamento decir esto, pero si la gente no toma conciencia y no hay un plan, estamos fritos. Hablando de la gente, doctor, le quiero mostrar un video que tiene que ver justamente con lo que hace la gente. Esto que le voy a mostrar ocurrió en San Telmo. Es un boliche que fue clausurado justamente por no respetar las medidas que fueron dispuestas por el gobierno, tanto de horario como de cantidad de personas. Ahí vemos salir, parece que había muchísima gente allí adentro. Digo, ¿qué les genera cuando ve este tipo de situaciones, doctor? Yo creo que es difícil. Uno de los 12 puntos del plan que no tiene el gobierno es la comunicación y la educación. Vos y yo nos piden que nos portemos bien, que usemos barbijo, yo lo uso. Ahora, digo, una autoridad, un presidente, un ministro, un gobernador, los políticos, digo, han hecho algún gesto, se bajaron el sueldo a vos y a mí, nos piden que economicemos. Se bajaron el 30 o el 40% del sueldo como en otros países, como hizo Uruguay y otros países. Dieron el ejemplo de usar barbijo y no juntarse. Los vemos comer, reír, abrazarse. De hecho, vos y yo vemos videos en las redes. Y la verdad que yo tengo vergüenza ajena. ¿Cómo le digo a un paciente, cuídate, a un chico joven que quiere ir a bailar, que quiere bailar? Si da igual. La verdad que cuando vos buscás una cama de terapia intensiva para un familiar que querés y no la conseguís, te parte el alma. Tenemos que preocuparnos realmente por la falta de camas. Y en ese sentido, el que se pueda quedar en casa es mejor porque se va a evitar contagiarse. Y todas las medidas posibles. Les digo, ¿está en riesgo, estamos frente a un colapso sanitario o es un alarmismo planteado de un sector de la salud para justamente generar un tipo de restricción? No, estamos ante un colapso del sistema de salud. Mira, hay una cuenta muy fácil. Cada 10.000 enfermos, contagiados, nuevos, 500 necesitan terapia intensiva. Esa es la proporción. Y entre 100 y 250 fallecen. Si no tenés cama de terapia que le puedas dar una atención, gente va a fallecer antes de llegar a terapia. Porque si no tengo un respirador que me oxigene mientras el virus me está atacando, voy a fallecer. Hoy conseguir una cama, lo dijo la titular del PAMI, ya no estoy inventando nada. Digo, no hay camas hoy, no mañana ni la semana que viene. Y los contagios graves los vamos a ver en 10 o 15 días. Porque vos primero te contagiás y a los 10, 15 días hacés la enfermedad. Pero si no hay cama en el PAMI, ¿a dónde llevan a un mayor que está con necesidad de internación hoy? Lo van a derivar a la provincia si consiguen y si no va a quedar en la sala común esperando. Ya hay gente en algún sanatorio, en los pasillos haciendo... ¿Hay gente en los pasillos hoy? Hoy. Hace 10 días, nosotros, yo soy rector de una escuela de salud. Damos enfermería, radiología. Y nos reunimos semanalmente con todos los profesionales. Hay médicos, enfermeros, psicólogos. Hace una semana, haciendo un ZUNC, de los que hacemos siempre, un jefe de emergentología de un hospital público de la ciudad se puso a llorar porque ya hacía 10 días que no tenía cama. Y quería internar, no por COVID, a un familiar que tenía que operar. Y no lo pudo mandar a terapia. Alguien que se operó de un cáncer. Claro, eso le iba a preguntar, ¿no? ¿Qué pasa justamente con las otras enfermedades? Digo, ¿vamos a lamentar más muertes justamente porque las camas por COVID se están llenando? ¿Se van a ver más enfermedades porque justamente no pueden llegar a tiempo a una cama de terapia intensiva? Agustina, hace 10 días la ciudad de Buenos Aires oficialmente, tengo el comunicado que salió, dejó de hacer atención de cirugías programadas, la suspendió. Y solo atiende las clínicas graves. Digo, si te pasa algo grave. ¿Qué pasa con la prevención? ¿Qué pasa cuando alguien tiene un cáncer y tiene que hacerse una endoscopía, una colonoscopía, un electro? ¿Cómo? ¿Me entiendes? O sea, el hospital se aboca al coronavirus, que está bien, y nos olvidamos. Vamos a tener muchas muertes, no COVID, por abandono de paciente. Doctor, dos escenarios posibles, porque todo el tiempo hablamos con especialistas, usted es uno de los que consideramos siempre, además porque sabe explicar muy bien. Dos escenarios posibles. Uno, la curva crece en mayo, sigue creciendo, el sistema queda al límite, y en junio empieza a bajar porque la vacunación y algún tipo de inmunidad comunitaria lo permite. El otro escenario, empieza a pasar lo que está pasando en Brasil. Colapsa el sistema sanitario, la curva no desciende en mayo, y sigue creciendo, y viene junio y julio, y no sabemos. ¿Con cuál se queda? Yo creo que el gobierno no tiene un plan. No escucha otras voces que ellos mismos. Y no hay plan B. Yo le ponía a la directora del PAMI, ¿por qué no vacunaste antes, ni para la gripe vacunó, que tenemos vacuna, ni a la neumonía, para que los viejos no tengan que ir a una terapia intensiva? Yo creo que el escenario peor es el que va a venir y es más grave. La curva va a seguir aumentando. El sistema de salud ya está saturado, no se va a saturar. Hoy está saturado. Si vos querés una cama en Capital y en Buenos Aires, que es lo que conozco bien, no conseguís. Y esto va a empeorar. ¿Por qué? Porque no empezó el frío terrible. Yo hoy pensaba, estos tres días que llovió, que estuve en casa, digo, ¿dónde va a estar la gente adentro? Y si está adentro y no se cuida, ¿qué va a hacer? Se va a contagiar, porque es un virus aéreo. Por eso ustedes me ven siempre que me invitan, por suerte, con barbijo. Porque yo no tengo que decirlo, lo tengo que mostrar. Y todos deberíamos usar barbijo todo el tiempo, porque no te evita el 100%, pero baja el 70 al 90%. Ustedes mostraban algo recién en San Telmo. La gente se reúne y cree que el aire libre basta. No basta. Tengo que tener barbijo y dos metros. El virus es muy contagioso. Hay una pandemia, millones de personas han muerto y se infectan. ¿Y por qué no nos va a pasar de Brasil? Y te doy un dato que lo tuve que leer en el diario, porque el ministro de Salud no quiere escucharme de la provincia de Buenos Aires, Goyán, y me bloqueó en Twitter, una cosa infantil. Y hasta el Ministerio de Salud me bloqueó de la provincia en Twitter. ¿Qué hizo Goyán? Dijo que ya está la circulación, lo mostró con papeles. En la provincia de Buenos Aires hay circulación de la variante británica y de Manaus. Por eso los casos aumentaron y por eso estamos así. Ahí estábamos viendo, ¿no? Como mostramos más temprano, Agustina, detrás en la pantalla, lo que pasa ahora en San Telmo. Hoy mismo, cuando eventualmente hay incipiente saturación del sistema, no sé si colapso, no sé cuál es la mejor palabra para explicarlo, pero si en emergencia la gente evidentemente no toma los recaudos. Así es. Hubo también un comunicado que incluye tanto al sector privado como al sector público que da datos que preocupan y en el que justamente piden una acción al respecto. Le voy a dar algunos números nada más, ¿no? Que ellos dicen es que la ocupación promedio de camas en el AMBA alcanza el 69,2%. Hace dos semanas era del 56,5%. Y además, muchos centros de salud están trabajando actualmente al 90%. Diego, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué va a pasar estos números en tres semanas? ¿Pueden llegar a bajar si nosotros hacemos lo que corresponde? Yo creo que los números son peores. Ayer salió un comunicado de la Asociación de Terapia Intensiva que hizo un relevamiento en 250 establecimientos privados y públicos y habla que la ocupación de Terapia Intensiva, COVID y no COVID, las dos, digo, ¿no? Que es entre el 90, el 93 y en algunos el 100%. O sea, hay hospitales o clínicas que ya no tienen camas de Terapia Intensiva. Y en algunos le quedan... Cuando vos decís el 93%, quiere decir que si tienen 20 camas, solo le queda una o dos camas. Claro. Doctor, ¿es cierto que se están empezando a preparar algunos lugares privados? En su momento, y esto no lo vemos este año, por ejemplo, no sé, pienso en el polideportivo de donde yo soy oriundo de tantos lugares o de caseros, ahí se preparaban, pienso en otros lugares para poner camas. Eso no se lo está viendo. ¿Ya tendría que haber también una previsión en ese sentido por la saturación? Sí, yo creo que el gobierno no quiere contar eso. Esta semana el gobierno de Estados Unidos nos donó tres hospitales de campaña. Es una noticia que salió poco, ¿sí? Y ellos tienen dotados, no solo es un hospital, sino tienen terapias intensivas. Y el ejército tiene... En Tecnópolis, por ejemplo, recuerdo, ¿no? Podrían ponerlo. Yo creo que si no arman pronto hospitales modulares o de campaña en algunas zonas estratégicas, digo, Capital Federal, el Gran Buenos Aires, y centros como Córdoba, Santa Fe, Tucumán, que tienen una cantidad superior a mil casos por día, porque acuadrate que cuando vos tenés los contagiados, en 10, 15 días van a necesitar camas. O sea que en 10, 15 días, los números que hoy vemos muy altos de contagios, récord, van a ser récord de internación en terapia y requerimiento médico. Doctor, usted decía recién que el gobierno no está teniendo un plan y que tampoco está escuchando a muchos médicos. Digo, aprovechemos este espacio para decirlo públicamente. ¿Cuál sería un plan adecuado en este momento para poder enfrentar lo que está sucediendo? Mira, un plan mínimo que cualquier médico lo sabe y lo estudia, la OMS, que lo dice, de ahí lo saqué, tiene que tener 12 componentes. Tiene que apuntar a las personas. Esto que hablamos de la responsabilidad. Tiene que... El segundo punto es la comunidad. No es lo mismo una comunidad que tiene alta circulación viral que alguien del norte o de un lugar más aislado. Esto que decíamos del gobierno, acciones concretas, bajarse el sueldo, trabajar, no haber vacunatorio VIP, dar los números real. Tiene que atender al sistema de salud que no lo está vacunando con la segunda dosis y tiene que dar refuerzos. Estamos peleando una paritaria del 16% para los enfermeros. El domingo pasado hablábamos de que un intensivista gana 50 o 60 mil pesos o 55, que hoy se paga en una obra social una atención 600 pesos. Es vergonzoso. Y le pagan a tres meses, digamos, a los médicos. Por eso están bajando. Este es el cuarto punto. El quinto punto tiene que orientar a las empresas con ayuda. Si las empresas no pueden trabajar, no dejaron que importaran vacunas a los privados, una empresa, ponerle cualquier empresa grande que quiera, de cualquier sector, le hubiese salido más barato comprar vacunas para sus empleados que cerrar, que no producir. Una locura. Tiene que mejorar el transporte como séptimo punto. No puede viajar la gente así nada. Tiene que ocuparse de esto que hablábamos recién con Agustina, de la salud en general. ¿Sí? Porque las otras patologías existen igual. Tiene que haber un plan que contemple la salud emocional, psicológica. Los chicos están haciendo pis, hay regresiones. Muchos adultos tienen paranoias o miedo por la salud. Hay chicos que a una determinada edad, 7, 8 años, no saben leer y escribir. Esta es una consecuencia colateral de lo que está pasando. Muy grave. Tiene que haber un buen plan de comunicación y educación que no lo hay. No lo hay. El gobierno dice una norma y no la cumple. Tiene que haber control y supervisión. Si vos te vacunaste, VIP te tengo, tenés que perder tu puesto. Tenés que pagar una multa y tenés que ser condenado. Si la gente puede hacer lo que quiere, si yo ando así en barbijo, me tienen que multar. El ministerio dice, no es obligatorio, está loco, porque no tiene dónde internar a la gente. Y los últimos dos puntos, tiene que haber apoyo económico para aquel que no puede salir y tiene que haber un plan de vacunación real. Ahora, acá Alberto intenta hacer equilibrio entre dos posiciones. Hoy, algunos columnistas, sobre todo en La Nación, lo escribían. Es decir, entre la reta que quiere mantener una autonomía con 70% de los mayores de 70 ya vacunados, con vacunas hasta el viernes, pero con un plan que a través de WhatsApp, digamos, un sistema online, a diferencia de la provincia, vacunate, que tiene problemas en el registro para vacunar, y con Goyán ahí que dice, de la mano de Kicillof, hay que cerrar. ¿Hay que cerrar, doctor? Cerrar no es la solución. Vos, ¿cómo hicimos nosotros para tener trabajo, nosotros tres? Salimos a trabajar con protección. Todos los chicos que están detrás de cámaras están con barbijo trabajando. ¿Se puede trabajar? Claro que sí. ¿Se puede ir a la escuela? Claro que sí. Tengo que usar barbijo, si soy un docente, tengo que usar máscara y mantener un distanciamiento. No es la solución cerrar. La solución pasa por prevenir y educar y tener un plan mínimo de 12 puntos. Hay más cosas para contar, pero por el tiempo. Pero digo, la solución no es cerrar, porque vos cerrás y no das vacunas, no hay LAS, no testeás, y no das ayuda económica. La gente antes de morir, cerrarme, tiene que seguir a trabajar. ¿Cómo nos fue con cerrar el año pasado? Porque eso tampoco lo sabemos del todo, ¿no? Casi digo una grosería, no fue muy mal, porque se perdieron cientos de empleos, por no decir miles, de empresas que cerraron y los contagios fueron muy altos. No sirve cerrar sin educar y sin tener un plan. Y a este gobierno vos les decís lo que hay que hacer y no te escucha. O sea, el ministro te bloquea. Digo, que a un médico común, porque no importa que sea yo, te bloquea un ministro y no te escuche, no tiene autoridad después para decirme. Y si yo te veo que el presidente se vacunó con dos dosis, tiene la suerte, y no se cuidó, se contagió. Entonces digo, ¿qué le puedo pedir a cada ciudadano que se cuide? El problema es que la salud nos afecta a todos. ¿Qué pasa con los jóvenes, no? Digo, ¿están llenando más o no las camas de terapia intensiva? ¿Por qué se están contagiando más? ¿Qué pasa en ese punto? Mirá, acá hay dos cosas. Ayer escuchaba a un infectólogo muy importante que dice que el 40%, a mí no me conta, pero lo escuché a él, digo, ¿no? El 40% de las camas de terapia intensiva son jóvenes de 20 a 40 años. ¿Y por qué le creo? Porque yo estudié qué pasó en Brasil con los muertos en el 2020 y en el 2021. La curva de muertos en Brasil en el 2020 era como acá, los mayores de 60. Este año en Brasil se están muriendo jóvenes de 20, 30, 40 y 50 años. ¿A qué se debe? A la nueva cepa, en realidad es una variante, no una cepa. La nueva variante circulante que es de Manau y Británica, que ataca a los más jóvenes y le produce enfermedad grave, que no es la variante original de Wuhan. Están, estas cepas que Goyán confirmó que ya están circulando, por eso son jóvenes y afectan más y son los más expuestos, porque el joven, como juventud que fuimos alguna vez, somos desafiantes. Ya circulan las variantes del coronavirus, tanto de Gran Bretaña, como usted dice, como de Manaos. Pero todavía no se han expandido del todo. Es decir, que ahora los contagiados en general hoy. ¿Cuándo puede, de acuerdo al análisis suyo, expandirse esas segundas variantes entre nosotros? Yo ahí tengo una opinión diferente. Para mí ya está circulando, la medimos poco. Las muestras que hace el CONICEF y el Estudio País con el Instituto Magrán son muestras aleatorias, muy poquitas. Las muestras son 100, 200. No hacemos miles como en otros países. Si no testeamos a medio millón de habitantes por día, hacemos 40.000, 50.000, 90.000, con una excepción, creo que ya están circulando. Por eso hay tantos contagios, 20.000 más en la semana, llegamos a 24.000, hoy bajamos, pero para un domingo vimos colas de 2, 3 cuadras en cada uno de los centros de testeo y de hisopado, cuando la ciudad tiene todos los hospitales y 40 centros. En provincia, si vos te querés hisopar, Hugo, vos que... Yo soy del conurbano. La gente me llama y dice, Claudio, ¿dónde me hisopo? Claro, el fenómeno que me contaban es que el año pasado la gente no salía, se quedaba en casa, ahora frente a cualquier síntoma sale, entonces se produce la acumulación... Claro, en los centros de hisopado. El gobierno porteño entiendo que quiere abrir otro, también en la provincia, porque la gente se junta ahí, y ese es un centro tal vez de contagio, ¿no? Igual la gente llega contagiada, el contagio es anterior. ¿Por qué sirve testear? Porque si yo testeo, suponente que yo tengo síntomas, doy positivo, aíslo a mis contactos y estrechos y el virus no circula. Si yo no testeo, y por ahí no tengo síntomas, sigo contagiando con toda la gente que me encuentro. Correcto. Por eso es importante testear y aislar a los contactos estrechos. Vamos a ver los datos de la ciudad de Buenos Aires, lo tenemos atrás, los vamos a compartir aquí, que tienen que ver también, ¿no? Con... estos son de la ciudad, entiendo, ¿no? Los contagiados, el acumulado, 282.000, los recuperados, 239.000. Este dato es importante, ¿no? Porque hay gran cantidad de personas que también se recuperan, pero lo que vemos como dato muy creciente son los infectados diarios aún en la provincia de Buenos Aires. Ahora vamos a entrevistar, ya está con nosotros, el doctor Privilegano, el director del Hospital Fernández. Le agradecemos también su visita. Pero estos datos de la ciudad, ¿son similares? Es decir, ¿la ciudad es el AMBA, es la Argentina, o es algo aislado y aparte, en ese sentido, para usted? La ciudad está conectada con el conurbano y en el AMBA somos una única unidad, los casos son, y es la zona más importante porque es la zona más poblada. Pero cuando vos chequeas los datos país que veíamos hace un rato, los centros, los grandes centros urbanos como Córdoba, Santa Fe, Tucumán, también. Sin duda, el lugar más grande por población es acá y los casos más graves están acá. Doctor, Santa María, gracias. Siempre es muy interesante escucharlo. Estamos a full, Agustina, ¿no? Muy claro, siempre. Gracias por haber venido también aquí al piso. Gracias por la invitación a ustedes. Estamos, Agus, hablando. Un especialista tras otro, hoy en este especial domingo. Por supuesto que la cornisa va a abordar lo emergente, lo urgente, que tiene que ver con la situación real, la información más...